Y regresamos con mucho más de Sin Pelos en la Lengua, un programa que estuvo cargado de buena información, chismes, rupturas amorosas, compromiso, buena música, pero ahora nos vamos con lo más importante, Kim, las recomendaciones para este fin de semana, Kim, ¿a dónde te llevó la ruta del sabor? La ruta del sabor no pudo dejar por alto, no pudo dejar de parar para nutrirse un nuevo lugar acá en la ciudad de Valera que nos ofrece una comida demasiado nutritiva, light, dietética, súper sabrosa, yo me lo disfruté bastante, pero mejor voy a dejar que ustedes lo vean a través de las pantallas con este video que yo les preparé, señor director, ruédelo por favor. En la ruta del sabor estábamos buscando un lugar para comer saludable, para comer súper light y encontramos para nutrirse, un sitio que desde que llegas te hace sentir como en casa, su atención, su estructura te envuelve porque es súper acogedor el sitio y es buenísimo para disfrutar una comida saludable. Su creadora Fabiola Villarreal nos contó de qué se trata este nuevo negocio y por qué esta idea tan particular en la ciudad de Valera. Hola, soy Fabiola Villarreal, nutricionista, dietista y los invito a conocer mi espacio. Esto se llama Para Nutrirse, en el cual es una comida saludable a todas las personas que quieran aprender a comer, que estén buscando un lugar para venir a comer delicioso y sano. Acá mismo también ofrezca la consulta nutricional, así que las personas que estén atención nutricional pueden venir. La consulta nutricional está dirigida tanto a niños o adultos, no solamente para pérdidas de peso, sino también para personas con diferentes patologías. Nuestro menú ofrece desde desayunos, almuerzos y meriendas. Vas a encontrar acá arepas saludables de plátanos, de yuca, de vegetales, espinacas, remolacha, empanadas y pequeños 100% masa de plátano o yuca, es decir, libre de harinas. Estas son las empanadas con pollo, con filet de pollo o los pequeños con queso suave. La invitación es para que vengan, si quieren probar algo rico, sano, si se están cuidando o si necesitan asesoría de cómo hacerlo, acá estamos a la orden. Estoy a la orden, serán atendidos por mí en la medida de lo posible que yo esté aquí y sentir como en casa porque el espacio es muy cómodo y la atención es increíble. Si tu plan es comer saludable y súper bueno, para nutrirse es la opción correcta. Visítalos en el Centro Comercial Arichuna y si te gustó esta ruta del sabor, puedes repetirla en nuestras redes sociales, arroba sin pelos en la lengua, guión bajo TV. Volvemos al estudio. Como lo pudieron ver en casita, este lugar estuvo espectacular, espero que les haya encantado. Y no dejen de seguirlos en las redes sociales, arroba para nutrirse también nuestras redes sociales, arroba sin pelos en la lengua, guión bajo TV. Donde van a poder ver todo este material, las veces que quieran y darle like también señores, comentar si les gustó este material. Pero men, mientras tanto, yo creo que como yo te conté qué vas a hacer, qué vas a comer tú este fin de semana, cuéntame qué planes hay en la lista. Bueno, para la lista este fin de semana, King, yo tengo preparado algo espectacular. Si usted no tiene planes esta Semana Santa, yo les tengo uno espectacular. Si ustedes creían, King, que volar en Valera era imposible, pues les tengo una buena noticia, porque sí se puede y lo van a ver en el siguiente material. Agarré mi bolso y me fui hacia un destino que yo debía conocer, para sacar de mi lista un pendiente por hacer y recomendárselos inmediatamente luego de vivir la experiencia. Y hoy se los presento, se trata del parapente San Isidro Valera. Desde la llegada al punto de inicio, la atención por parte de su dueño Alejandro Cormejo fue espectacular. Él, con más de 15 años de experiencia como piloto, me dio la seguridad para atreverme a lo que se vendría. Iniciamos el recorrido de más de 10 minutos hasta llegar al punto de despegue. Durante el trayecto, disfrutarán de un clima fresco y una vista magnífica, de todas las montañas que rodea el Valle del Monboi del municipio Valera. Llegamos, pero antes de volar, yo debía salir de mis dudas y algunos mitos sobre el parapente. Les cuento que, para realizar esta actividad, deben comunicarse con la empresa previamente, deben enviar sus datos y el peso que es el requisito más importante para que puedan establecer horario de despegues y la fecha. Los niños también pueden volar desde los 2 años, pero los debe acompañar un adulto para hacer balanza con el peso establecido del arnés. Las personas de tercera edad también pueden realizar esta actividad. Incluso me contó que el récord más grande que tienen es de una señora de 82 años. Los precios de vuelo van desde los 30 hasta los 50 dólares, dependiendo del tiempo que usted quiera estar volando. Te ofrecen las fotografías y videos desde las alturas gratis, para que conserves esta experiencia. Pero lo más importante es que tengan muchas ganas de querer volar y disfrutar la experiencia. Así evitan inconvenientes de pánico estando ya suspendidos en el aire. Luego de la explicación, de colocarme la respectiva seguridad, yo estaba listo para despegar. Acompáñenme a vivir la experiencia del parapente San Isidro Valera. Y ya desde las alturas van a disfrutar de los hermosos paisajes que tiene este lugar. Una vista increíble que deben venir a disfrutar. La brisa, el viento, favorece a que esta aventura sea mucho más emocionante. Es un vuelo bastante tranquilo. Que si me dejan calificarlo yo, fácilmente le daría 5 estrellas. Ya estamos aquí en las alturas. Estamos viviendo una experiencia increíble. Por aquí tenemos el piloto estrella. Y nos han mostrado todo. Nos ha hablado sin pelos en la lengua y toda esa locura que le ha pasado acá. Volando. Y bueno, la invitación es para que vengan a vivir esta experiencia increíble. Que más de contárselas, de que ustedes vengan a vivirla acá. Y bueno, anoten esta gran propuesta que les tenemos a ustedes en la lista. Bueno, Kim, como viste y todos los televidentes que nos vieron, un material espectacular. Yo puedo decir que fue una experiencia magnífica. Porque bueno, como dijo un niño que estuvo allá, toqué las nubes. Bueno, yo quiero vivir esa experiencia. Por ahí ya tengo agendado lo que voy a hacer. Ellos lo saben y también se los voy a contar a ustedes. Llegamos al final de este programa. Lamentablemente volvemos a llorar, señores. Volvemos a llorar. Pero ustedes en casita recuerden que pueden vernos todos los viernes a las 7 de la noche. Por acá, por las pantallas de TV Andes. Y estamos muy contentos porque este fin de semana se viene cargado de buena información. Kim, nosotros por el contrario le estamos diciendo a ustedes que interactúen con nosotros a través de nuestras cuentas personales. Arroba Delgado Mailer, arroba Kimi Digital. Y las cuentas de nuestra casa TV Andes para que estén pendientes de toda la programación que se ofrece acá a las 24 horas del día, Kim. Pero nos tenemos que ir. Así es May, nos vemos el próximo programa. Así que estén pendientes a través de las pantallas de TV Andes. Y no olviden conectarse con nosotros. Arroba Sin Pelos en la Lengua guión bajo TV. Esto fue Sin Pelos en la Lengua.